Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Nuestra Voz, eficientes, fáciles y no descomunalmente caras, porque entonces no podemos, me lo van a mandar a AmeliaRueda.com. No todo el detalle, lo específico, la foto y el trabajo, porque quiero hacer un programa especial de eso, que es cosechar agua, aprender a guardar el agua de lluvia. Ahora, recuerdan que les contábamos que la empresa, la empresa Florida había apoyado un proyecto y el liceo de San Joaquín de Flores se convierte en el primer liceo en Costa Rica, primer colegio en Costa Rica, que cosecha agua. Es decir, que use el agua de lluvia y está medido. Han ahorrado 75%. Entonces, esta semana les voy a estar pidiendo que me manden a Amelia, arroba, AmeliaRueda.com. Cualquier empresa que tenga la forma de hacerlo, cualquier persona que de una manera sencilla también nos pueda ayudar a hacerlo. Sencilla es barata, ¿verdad? En este sentido, porque tiene que estar muy bien garantizada, ¿verdad? No es para tomar, pero es el agua de lluvia que es limpísima. Entonces, vamos a ver cómo lo logramos. Yo lo logro con el apoyo de ustedes. Sin el apoyo de ustedes, señores, yo no logro nada, pero logro cosas muy lindas con el apoyo de ustedes y eso me encanta. Hagamos una cosa. Tenemos ya a don Álvaro Sagot. Don Álvaro Sagot es abogado constitucionalista. Resulta que la Sala Constitucional dejó sin efecto prórrogas a concesiones en bosques y humedales acordadas por la Municipalidad de Osa porque violentaban el patrimonio natural del Estado. Lo resolvió el viernes tras declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad que incluyó esas zonas protegidas como concesionables en un plan regulador. Los magistrados determinaron que cuando se carece de certeza de si una actividad va o no a provocar un daño grave e irreparable, la Administración debe abstenerse de realizar este tipo de actividades. Hace un par de meses, Álvaro Sagot, abogado constitucionalista, había presentado junto a un grupo de organizaciones no gubernamentales una acción de inconstitucionalidad contra el municipio de Osa debido a una concesión que se le dio a una marina. ¿Cómo está el tema, don Álvaro, realmente una vez que la Sala ya deja sin efecto estas prórrogas? ¿Cuáles son las preocupaciones que quedan sobre lo que estaba ocurriendo en Osa? Buenos días, muchísimas gracias, doña Amelia. Tal vez hacer unas aclaraciones. La acción de inconstitucionalidad nuestra es sobre un plan regulador parcial en Puerto Jiménez, que pertenece a Golfito. En este caso, el recurso de amparo recién ganado es en Osa, o sea, estamos hablando de... De lugares diferentes. Sí, pero los criterios tomados precisamente para este recurso de amparo sobre patrimonio natural del Estado, o sea, bosques que están en áreas protegidas, abonan nuestros argumentos en Puerto Jiménez. Es exactamente la misma situación, solo que nosotros estamos hablando de un plan regulador que tendría una eventual marina y estamos total y absolutamente en desacuerdo de parte de varias ONGs y también de gente de la comunidad. Creemos de que lo que se resolvió en este amparo va a tener incidencia total en nuestra acción de inconstitucionalidad, que por cierto, la Procuraduría General de la República, al contestar esta acción, nos está dando el apoyo en el sentido de que va a la misma línea, que si se trata de concesiones donde hay patrimonio natural del Estado, o sea, bosques, o en este caso manglares, etcétera, no debe de concesionarse desde ningún punto de vista. Bien, ¿cree usted que esta decisión de la Sala crea jurisprudencia en ese sentido? Sí, precisamente viene a mantenerse una línea de respeto a bienes que son patrimonio natural del Estado, en el sentido de que lo que es del Estado no se toca, no puede ser otorgado para que se hagan hoteles, marinas, casas, etcétera, etcétera. O sea, repito, no solamente es una línea de la Sala Constitucional, sino que a su vez también es una línea que están manteniendo los representantes del Estado, que son los de la Procuraduría. Pero si ya lo dijo la Sala, ya está. Exactamente, por eso digo que esto abona nuestros criterios en nuestra acción inconstitucionalidad. ¿Qué van a hacer las personas que estaban violando ahí la ley? Esa es toda una situación, lo que pasa es que si estamos hablando de bienes que son del Estado, perfectamente se tiene claro de que no hay ni derecho de posesión, ni aunque pasen 50, 60 años, no tienen derecho para estar dentro de sitios que deben de protegerse. Esto es toda una situación, por supuesto, que trae una cola, yo diría que social, por supuesto, que donde las municipalidades tal vez no han sabido manejar esto y le han dado largas y largas y largas, pero se tendrá que resolver en la práctica caso a caso. Caso a caso. Bueno, señores, entonces agradecemos a don Álvaro Zagote. Está el magistrado Paul Rueda para que, como le enseño, si la Sala Cuarta dijo, lo dijo. Él fue el magistrado instructor. Y entonces, para que por lo menos podamos cerrar, ¿verdad?, bien clarito, cuál es la ley en este momento sobre este tema. Don Paul, muy buenos días. Adelante. ¿Aló? Sí, señor. Adelante. Sí, no, muchas gracias. Bueno, aclarar que yo fui instructor, pero yo no pude votar el asunto porque en estos momentos estoy dedicado exclusivamente a analizar el acuerdo entre el acuerdo de comercio entre República Centroamericana y Europa. Ok. Pero sí, destruí el asunto y ahí el punto medular del caso consistió en que estas concesiones estaban invadiendo el territorio que es parte del patrimonio natural del Estado y a la hora de prorrogarlas existían dudas razonables en cuanto a si el territorio o los territorios de patrimonio natural del Estado se estaban viendo afectados o no. Básicamente eso fue lo que hizo que la Sala analizara el asunto y determinara declararlo con lugar. Vale aclarar que nos estamos refiriendo a este caso en concreto, otro tipo de casos que pueden estar correlacionados con la materia, sobre esto la Sala todavía no ha emitido ningún criterio. Ok. ¿Y podría eso marcar diferencia importante? En realidad la Sala no ha dicho una cosa distinta a la que haya dicho en otras ocasiones, cuando se vulnera el patrimonio natural del Estado. Entonces, en realidad lo que hizo fue aplicar la jurisprudencia ya reiterada sobre esta materia. Ok, ok. Muchísimas gracias al magistrado Paul Rueda y al abogado constitucionalista Álvaro Zagot, ambientalista también. Hacemos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Señores y señoras, tenemos aquí en la mesa a don René Castro, a don Jorge Villalobos, presidente ejecutivo de Recope. Tenemos a don Rolando Araya Monge, como una de las personas que se ha manifestado fundamentalmente en el tema de la refinería. A don Fernando Zamora, abogado constitucionalista, que ha estudiado también el tema en profundidad. A don Leiner Vargas, que según nos dijo don Johnny Araya, formaba parte del grupo de apoyo que él tiene investigando el tema, pues que para tener una visión clara después de que ellos les dieran el resultado del trabajo que están haciendo. Nos habló de Leiner Vargas, de Walter Cotto y otra gente. Y uno de los temas que más le ha interesado a don Johnny es el tema costo-beneficio. Y don Leiner precisamente ha trabajado en ese tema. Pero el teléfono está abierto para ustedes. Siempre que sea respetuosa, clara y clarísima la pregunta para que no perdamos tiempo. 905-222-00-200. Don René, inicialmente usted pedió un derecho de respuesta. A mí nunca nadie me tiene que pedir un derecho de respuesta. Este programa es un derecho de respuesta permanente. Tiene el teléfono abierto para quien quiera hablar, cuando quiera llamar. Y aparte de eso, pues yo siempre trato de llamar a la gente involucrada, porque la noticia es tener a varias personas. Y esta es nuestra voz. Sin embargo, ya nosotros leímos lo que usted nos mandó y todo. Y hoy usted me decía, llego para hablar de lo que usted considere. Entonces, yo decía también que Mónica Araya nos había dado el tema de hoy. Porque nos había dicho que dejémonos de dimes y diretes y entremos a lo más importante. Para que una refinería en Costa Rica, dentro de lo que se supone la política de nuestro país, hacia un carbono neutralidad y cuánto lo ha afectado. Pero resulta que hoy en la madrugada recibo una carta de Mónica Araya. Y Mónica Araya me dice, por favor, doña Amelia, lea esta carta. Yo no puedo estar ahí. Por favor, léala. Y yo con mucho gusto. Me encanta la transparencia. A mí me gusta la transparencia. René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Mares, 18 de junio del 2013. Señor ministro, con mucho pesar debo escribirle e informarle que mi decisión de renunciar a la delegación costarricense de negociadores en cambio climático. Por mucho tiempo, el mundo admiraba a Costa Rica por ser un líder en la lucha frente al cambio climático y en la protección del ambiente. Nuestra decisión de prescindir de un ejército, de defender la salud, la educación y el ambiente, ha inspirado a muchas personas más allá de nuestras fronteras. Por estas razones, para mí ha sido un honor representar a un país en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Hemos apostado por un modelo de desarrollo limpio e incluso anunciamos al mundo que seríamos carbono neutral para el 2021. Sin embargo, el estar tan cerca de tomar un préstamo de China para que el país cuente con una moderna refinería de petróleo con un valor de 1.300 millones de dólares va en contra de nuestro liderazgo ambiental. ¿Cómo un país que se ha fijado la meta de descarbonizar nuestra vía de desarrollo tendrá credibilidad cuando al mismo tiempo se endeuda en nombre de los combustibles fósiles? Esta inconsistencia amenaza con deshacer dos décadas de liderazgo de Costa Rica en este tema y no tengo otra opción más que hablar en nombre de los y las costarricenses y de las esperanzas de personas vulnerables al cambio climático. Hice esto cuando participé en el programa de radio con la periodista Amelia Rueda el 30 de mayo del 2013. Hablé abiertamente de nuestras contradicciones y mi esperanza era ayudar a tener una conversación nacional más honesta y balanceada respecto a la refinería. También escribió un artículo de opinión en La Nación que fue publicado el 6 de junio del 2013, en el que abogué por una cooperación del siglo XXI baja en carbono entre nuestro país y China. Fue claro que usted no estuvo de acuerdo con mis puntos de vista. El pasado 8 de junio del 2013, el jefe de la delegación de Costa Rica me pidió que me separara del equipo de negociadores de cambio climático en Costa Rica. Esta comunicación fue verbal y tuvo lugar durante las sesiones de negociación en Boone, Alemania. Luego de que la noticia se conociera en nuestro país, fue evidente la reacción negativa en las redes sociales, pero no solo en Costa Rica, sino también en otros países. El miércoles 12 de junio, en respuesta, usted envió una carta pública a Amelia Rueda, en la que negó públicamente que había sido retirada de la delegación en el primer lugar. Ahora usted insiste en que estoy en el grupo de consultores y que mi contrato es vigente. Primero, no soy consultora del gobierno de Costa Rica. Mi rol ha sido de asesora externa de honorema, en particular con tareas relacionadas a la delegación que coordina la dirección de cambio climático con sus instrucciones. Mi apoyo ha sido posible mediante el apoyo de fundaciones filantrópicas. Su carta sugiere que hay una prestación de servicios comerciales entre mi persona y el gobierno y que dicho contrato sigue vigente, lo cual es falso. Entonces le pregunto, ¿a cuál contrato se refiere en su carta? Falta de integridad, dice. Usted no admite que fui separada de la delegación y sin embargo, sí hay evidencia de que el Binael le ha dicho lo contrario a otros gobiernos. Aquí tengo todos los documentos, señores. Ustedes saben que yo nunca hablo si no tengo los documentos en la mano. Un correo electrónico del 12 de junio del 2013 fue enviado a una oficial del gobierno de Australia con copias oficiales de los gobiernos del Reino Unido y Ghana, así como la Secretaría de Diálogo de Cartagena, un foro de negociadores en el que represento a Costa Rica desde el 2010 y que dice, por comillas, por favor tomar nota que por decisión del gobierno de Costa Rica, la señora Mónica Araya ha sido liberada de sus obligaciones como asesora externa del MINAE. La cadena de correos, vuelve Mónica, también indica el nombre de un nuevo representante bajo instrucciones del director de la Dirección de Cambio Climático del MINAE y comunica que ya no participará en el siguiente reunión de diálogo de Cartagena. El MINAE también comunicó a otras delegaciones que yo no estaba ya en el equipo negociador. Por ejemplo, el jefe de la delegación de Costa Rica entregó a los negociadores de la Asociación Independiente de Estados Latinoaméricas y del Caribe, la cual ayudé a fundar una lista con los negociadores costarricenses que ahora forman parte de esa asociación. Mi nombre fue dejado por fuera. El público costarricense necesita saber que estas comunicaciones y acciones fueron hechas la misma semana en que don René, porque está dirigida a él, públicamente negaba que me hubieran removido de la delegación. El gobierno y usted en particular, don René, le deben un debate abierto y honesto sobre la refinería. ¿Por qué necesitamos una refinería? ¿Y quién decidirá finalmente? Estoy convencida de que una gran mayoría de costarricenses apoyarán un nuevo modelo de cooperación con China basado en las oportunidades mutuas para ambos países y el clima de promover un desarrollo bajo en emisiones. Solo si replanteamos los términos de cooperación seremos congruentes con los compromisos ambientales. Atentamente, Mónica Araya, especialista en política climática y de desarrollo, así que cumplo con leer esta carta que tengo entendido. Usted ya recibió, don René, porque está fechada 18 de junio del 2013. Muchas gracias, don René. Entonces, bueno, y otra cosa, no quiero extenderlo de Mónica más de tres minutos, si es posible. Porque ya lo hemos hablado, traído y llevado, y creo que ahora ya ella se lava las manos. Menos conmigo. Pero se habla mucho también. Menos conmigo. No, se habla mucho también porque la refinería es el tema. Vea a los invitados. Pero es que vea que usted habla solita. No, no, yo hablo mucho. Sí, pero no nos deja hablar ni siquiera a los invitados. Bueno, don René, no voy a pelear. Con usted tengo 60 años, imagínese. ¿Qué quiere decir, señor? Adelante. Yo esperaría que... Bueno, no, no, sin comentarios. ¿Qué es lo que quiere decir? Adelante. Primero, que muchas gracias por haberme invitado. Me parece que ya es hora de balancear la discusión. Segundo, usted dijo, hace unos días, me enteré de la institución de la doctora en Política y Gestión Ambiental, don Mónica Araya. No ha habido tal institución, doña Amelia. Usted acaba de leer una renuncia de doña Mónica. Segundo, como usted quiere, aquí le paso con mucho gusto la lista oficial de la delegación de Costa Rica, donde puede ver el nombre doña Mónica incluida. Esa es la única lista que existe. Y yo lamento, doña Mónica es muy valiosa. ¿Usted me está diciendo que doña Mónica miente cuando manda esa carta que le manda a usted? Primero, a mí no me la ha mandado. Acabo de revisar el correo hace un ratito. Y lo que estoy diciendo es que usted hizo una afirmación incorrecta e inexacta. Ok. Porque dijo que ella había sido destituida, y segundo, dijo que ella se había sido separada. Yo le estoy entregando ahí la lista oficial. Véala, por favor, doña Amelia. La tiene al frente. No, no, yo le estoy, pero yo quiero que usted me... Llámeme a don Armando Castro, a don Armando Vargas. ¿Usted la puede ver, por favor, doña Amelia? Sí, sí, yo la puedo ver. Aquí yo puedo ver muchas cosas. Pero lo que dijo es que Mónica Araya ya le está diciendo a usted... Y yo le estoy diciendo que usted... La información de los otros gobiernos. Y yo le estoy diciendo que usted lo ha dicho en forma inexacta. Bueno, yo lo dije en forma inexacta. ¿Qué más? Sí, señora. Y en segundo lugar, hay una pregunta que es absolutamente correcta. Efectivamente, doña Mónica, que es una profesional de primera, ha sido contratada por petición del gobierno de Costa Rica y efectivamente financiada, a veces por un banco como el Banco Mundial, a veces por un gobierno amigo como el gobierno de Alemania, para asesorarnos, por ejemplo, en los NAMAS, National Approved Mitigation Actions, o para asesorarnos, por ejemplo, en el programa de alistarnos para el mercado regional. Pero su rol es el de consultora. Su rol es el de consultora y asesora externa, no el de una funcionaria pública. Y a ella lo que se le indicó es que un consultor externo no puede sustituir a un funcionario público. Asesora lo interno, plantea lo interno, temas diversos. Y sí, bueno, yo puedo entender que para doña Amelia Rueda, el programa de doña Amelia es el más importante de Costa Rica y el mundo. Pero la realidad es que estábamos hablando de la negociación en BOM, donde van las delegaciones. El tema era muy otro. El tema es precisamente si va a haber compromisos o no va a haber compromisos en el mundo a partir del 2020. Y lo único que se le indicó es a ella y a otros asesores externos que están en esa misma lista, como don Ricardo Olate, que ellos no pueden hablar y votar sustituyendo a un funcionario. Que solo los funcionarios tienen responsabilidad por ley. Bueno, eso es lo que he tratado de decir y me alegra que hoy haya podido venir a plantearlo hoy aquí. Aunque, bueno, yo creí que íbamos a ir al fondo del asunto, como usted me invitó. Y aprovecho para decir que usted me invitó a un debate con don Rolando y don Leiner. Ahora veo también un abogado amigo. No, con don Rolando y don Leiner porque usted no quiso que viniera Manrique Jiménez. Sí, porque usted sabe perfectamente que si aún no lo tienen acusado penalmente, los temas penales se discuten ante un juez. No en el radio, doña Amelia. Perfecto. Y usted me avisó hasta noche. Yo no voy a hablar de temas penales. Usted fue el que me pidió venir a ejercer un derecho de respuesta y yo le dije que... Y hablar de todas las demás cosas que quisiéramos hablar. Ok, ya el derecho de respuesta está dado. Pero lo mínimo era que me hubiese dicho quiénes eran los invitados para el evento. Bueno, si usted sabe que usted viene a hablar con todo Costa Rica. En este momento cualquier costarricense que ya me va a poder hablar con usted. No, cuando usted deja, doña Amelia. Y yo no le voy a decir... Eso es cuando usted deja hablar. Cuando yo dejo hablar. Entonces, yo no le voy a decir a ningún costarricense que no, ni le voy a decir a usted que voy a callar el teléfono para que los costarricenses no hablen. Claro que no, claro que no. Ok, ok. Pero si usted me invita a un derecho de respuesta... No, yo no lo invito a un derecho de respuesta. O me lo acepta y de repente organiza un foro y no me dice quiénes van a estar, si no es porque yo le pregunto en la noche. ¿Verdad? Y yo le insisto. Los temas penales, cuando hay una acusación, se van ante un juez. Porque así de graves son. Y es nuestra obligación dar explicación en forma transparente ante el país. Sí, está bien. Con nuestros abogados. Don Fernando ya estaba invitado. Con nuestros abogados. Yo no lo iba a desinvitar. Bueno, pero usted no me dijo eso. Usted otra vez volvió a ser inexacta la información. Me dijo que iba a estar solo don Rolando. Soy muy inexacta, don Rolando. Sí, sí. Bueno, está pareciendo como repetitivo eso. Entonces, quedamos que lo que nos iba a interesar ahora, quedamos que lo que nos iba a interesar ahora, ya te lo paso, era el tema de para qué una refinería. Y que había reunido gente. Usted me pidió venir con recope, ¿verdad? Claro que íbamos a hablar de la refinería. Por eso nos pidió venir con recope. Y yo le dije con muchísimo gusto. ¿Y a quién podía hablar? ¿Quiénes podían venir? Pues la gente que tocara el tiempo para venir a sentarse a conversar con nosotros. Porque me parece que es importante hablar de las dudas razonables que tenemos, que han ido surgiendo de las conversaciones que se han dado aquí sobre la refinería. En eso, por favor, señores, yo les pido que sean súper puntuales. Por una cuestión de tiempo. Sería muy feo quedar con el programa que terminara y nosotros quedara en el aire. Don Rolando Araya, le doy la palabra a usted, por favor. Mire, Amelia, diez segundos sobre el tema anterior. Yo francamente tengo que decir que yo a René le reconozco desde que fue, estuvo a cargo de ese ministerio hace años. Tuvimos una entrañable amistad. Y luego René se fue con Oscar y todos los que estaban con Oscar me disparaban a mí. y no se interrumpió. Pero ahora festejo mucho que yo haya recuperado la amistad con alguien a quien le he tenido muchísimo cariño toda la vida. Pero eso no quiere decir que aquí no estemos en un campo distinto. Y para mí, se lo dije a René de hace tiempos, esta refinería es un despropósito ambiental, energético, económico, y en todos los sentidos en que lo podamos analizar. En momentos en que el mundo percibe una crisis energética y el mundo se está preparando, porque hasta el alcalde de Nueva York está cambiando los taxis de Nueva York por taxis eléctricos. En momentos en que Costa Rica, que tiene un potencial enorme para hacer ese cambio, para ser un ejemplo en el mundo, para ser una vitrina del cambio energético, nos petrolizamos. Eso es exactamente como invertir una millonada en telégrafos cuando todo el mundo tiene fax. Y bueno, o montar una fábrica de coches de caballos cuando ya empiezan a aparecer los automóviles. No, no, Costa Rica debe ir a una nueva política. Por tanto, por razones ambientales, como por razones económicas, por razones energéticas, y para mí ahí está el despropósito. De camino, hemos descubierto una gran cantidad de irregularidades en el negocio como tal. Que yo dejaría eso para más adelante, porque tanto Leiner, que está aquí, como Fernando, en la parte legal y financiera, pues la manejan mejor que yo. Bien. Esta es una de las, digamos, de las dudas razonables. ¿Tenemos algo que decir sobre ese punto? Que es esencial. La dijo don José María Figueres también cuando llamó y la ha dicho mucha gente. La dijo Mónica cuando habló también. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que, en primer lugar, decir que, igualmente, con Rolando tengo muchos años de relación y un profundo respeto por su capacidad de estudio, de análisis, y recientemente he trabajado con Leiner precisamente en la discusión de cómo vamos a transformar la flota pública de Costa Rica. y puedo adelantar que no tendría ningún problema en suscribir lo que don Rolando ha dicho en el sentido de que el país merece ir a una transformación energética y si no pasa por el sector transporte, es una transformación que no es fundamental. probablemente la diferencia principal entre don Rolando y yo es el tiempo en el que eso se puede hacer y el timing. Y en el caso específico de la refinadora, el rol que esta juega o jugaría en las próximas dos décadas. Voy a dar dos ejemplos de países muy importantes, uno de ellos Alemania, que hace un par de semanas tomó la decisión por competitividad de su empresa de volver a carbón. Ya no estamos hablando de ir a combustibles derivados del petróleo líquidos, sino ir a luz sólido a pesar de que tienen una tubería y un gasoducto que viene desde la Unión Soviética y lo están haciendo por mantenerse competitivos en los precios. En nuestra región lo ha hecho Guatemala y como todos saben, los Estados Unidos y China siguen siendo países que dependen del carbón principalmente. Lo que nosotros pensamos es que la refinería terminaría el ciclo de los petróleos líquidos en Costa Rica gradualmente a lo largo de la vida útil se iría transformando al gas y viene en el horizonte los combustibles renovables pero que probablemente consumirán más de esas dos décadas. Lo que hemos planteado es que las universidades públicas deberían poder estudiar con profundidad si efectivamente como creemos nosotros en el gobierno la transformación se va a dar después de los 15 años de pagar la refinería e incluso Leiner si hay posibilidad de tener combustibles renovables antes de que termine la vida útil de la refinería que es de 30 años o 35 años. Es decir, ya no solo haberla pagado sino que incluso la vida útil de la refinería hubiese terminado. y creo que es la pregunta de fondo ¿qué puede hacer Costa Rica antes que los demás? Que no saque de competitividad nuestra empresa que no ponga tarifas impagables a los ciudadanos y es un debate que el país se merece y que hay que hacer y que en época electoral debería estar muy al frente porque va a marcar la tendencia de este país en que somos competitivos o no para los próximos 20 años. Don Leiner claro Muy buenos días Por eso les traje a todos para que hablaran todos y pudiéramos ir haciendo ese resumen que también ustedes oyeron y que tuvo otras participaciones importantes durante estos 22 días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación buenos días a todos acá presentes Mire, yo efectivamente a lo largo de los últimos años hemos venido trabajando en la universidad en el tema de cambio climático y particularmente en el campo del sector transporte hemos encontrado que existen combustibles alternativos a los combustibles fósiles e inclusive de transición como es el gas natural que podrían ser una ventaja muy clara para el país de hecho creo que se ha de alguna manera avanzado con esa agenda producto de nuestros de nuestros trabajos en la universidad y de otros colegas y el país tiene la oportunidad de tomar una decisión histórica y es continuar con una trayectoria que es esencialmente de una empresa petrolera como lo es Recope a una empresa multicombustible es una empresa que tenga inversiones en el ámbito de los combustibles alternativos lamentablemente hay mucha cabeza caliente en Recope que solo piensa que el petróleo es la única salida para el sector transporte y lo digo con toda transparencia porque la primera vez que yo cuestioné el tema de la refinería la verdad es que no encontré ninguna voz de aliento en Recope hoy por dicha ya se empieza a hablar de otros combustibles como el gas natural de biocombustibles de combustibles alternos que pueden servir como elemento que nos permita al país salir adelante yo creo que mi cuestionamiento no es si el país requiere o no requiere una refinería mi cuestionamiento es que la refinería que se negoció con los chinos no tiene un modelo financiero y económico rentable para el país y es un de altísimo riesgo financiero de altísimo riesgo de que Recope pierda mucho dinero y lo he dicho en varias ocasiones y tengo pruebas y se las he pasado aquí a las autoridades de Recope desde hace casi dos años don Jorge hemos estado discutiendo este tema lamentablemente usted no ha tenido la capacidad de hacer un llamado a todos los actores nacionales y particularmente a las universidades para que le ayuden con ese modelo financiero porque el modelo financiero que tiene la refinería es un modelo para pérdidas y esas pérdidas las vamos a pagar los costarricenses entonces con René yo estoy absolutamente de acuerdo en que vamos a hacer una transición pero yo no creo que el país tenga por qué entrar en un negocio que no sea un negocio rentable por más China que sea esa es mi discusión por lo menos desde la perspectiva de algunos números don Reiner mire nosotros hicimos unos cálculos con los datos que nos ha facilitado la defensoría de los habitantes porque lamentablemente como universidad no pudimos en la primera parte acceder a los documentos hasta que la defensoría de los habitantes fue capaz de solicitarlos abiertamente a Recope cuando la defensoría de los habitantes nos entregó los informes de pre y de factibilidad en el proceso que llevaba Recope nos dimos cuenta que habían falencias gravísimas en los estudios de factibilidad tanto en el primero hecho por Juan Q como en el segundo que corrige Worley Pearson se los ventilamos a la junta directiva a través del presidente y lamentablemente se llevó ese documento con errores garrafales al consejo de gobierno a mi la verdad me da pena que en este país no se sea lo suficientemente transparente como es posible pienso yo para decirle que se acepte el documento de Worley Pearson donde el capital de trabajo que era de 130 millones de dólares en la primera versión son 30 días de importación de combustible para ponerle a la refinería en el documento de Worley Pearson baja a 10 millones de dólares y se acepte ese documento como un documento válido y cuando uno le pregunta a las autoridades de Recope le digan que eso lo va a poner Recope como es posible que en un negocio de Soresco Recope coja las pérdidas coja el capital de trabajo como si fuera de Recope o sea el país asume las pérdidas y la empresa pasa su utilidad de 16 15 15 a 19 25 eso no se ve en ninguna parte del mundo yo se lo dije eso es eso es incorrecto desde el punto de vista económico y lo he planteado ese es uno de los temas pero es un tema muy grave porque lo que se hace es trasladar la pérdida a Recope y hacer más rentable el negocio de la refinería y usted lo sacó en la nación como una gran noticia de que la refinería había pasado de 15 de 15 en su TIR a 19 25 y con ese argumento la presidenta se fue a China a negociar el crédito de los 900 millones a mi me parece que usted estaba engañando a la presidenta que estaba engañando el consejo de gobierno y que eso no se vale para este país don Jorge don Jorge muchas gracias por la oportunidad que me ha dado Leire doña Amelia de referirme discrepo absolutamente de los números que tiene don Leire están completamente equivocados y eso se lo demostramos a él con los modelos financieros que no solo han sido hechos por las compañías de primer nivel del mundo sino también ratificados por los economistas de Recope el capital de trabajo se rebaja porque es más barato tener un inventario de crudo que un inventario de productos terminados no es que Recope va a poner eso sino que si Recope no tiene inventario de crudo tiene que tener inventario de productos terminados de manera pero no nos vamos a quedar ahí ya estuvimos en contacto con Conari y estamos absolutamente abiertos para que se revisen todos los estudios absolutamente de la refinería y estamos seguros de que van a avalar las cifras que nosotros tenemos que han sido hechas con todo cuidado por empresas de primer orden en el mundo nada más esta compañía Worley Parsons es nada menos que la compañía número uno en diseño de refinerías y en diseño de plantas petroquímicas que no va a venir aquí inventarnos números para engañar a Costa Rica números que además los técnicos de Recope y los economistas de Recope están en capacidad de analizar y de verificar ok don Lely de don Rolando quería también referirse yo nunca le he dicho a alguien mentiroso pero perdóneme don Jorge usted es un mentiroso y se lo digo con pruebas ¿cómo puede ser posible que una refinería que cuesta 1300 millones tenga un capital de trabajo de 10 millones de dólares ¿sabe cuánto es eso desde el punto de vista del proceso? eso es menos de un día de trabajo ¿cuántos barcos petroleros encallan el limón diariamente para usted poder tener todos los días un barco petrolero con capital de trabajo para la refinería? lo que recomendó OneQ en su primer estudio eran 30 días de trabajo mínimo de capital de trabajo esos son 150 millones en el flujo de efectivo la empresa Worley Pearson esa que usted dice que es muy famosa y muy buena lo pasó a 10 millones eso no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico si usted dice que Recope va a importar el petróleo y lo va a tener ahí para que Soresco lo use eso se llama traslado de costos eso se llama trasladarle los costos de Soresco a Recope y Recope es una empresa de los costarricenses porque Recope tiene que financiarle el capital de trabajo a Soresco para que su rentabilidad sea más alta eso se lo dijimos a usted eso usted está diciendo una mentira eso es una falsedad porque pasar de 10 millones de 150 millones a 10 millones no es correcto y eso es lo que hace la tasa más rentable se lo digo y a don Luis Carlos Solera el economista que usted menciona si es del caso lo vamos a denunciar al colegio de economistas porque desde la perspectiva económica eso no se puede hacer en un estudio de factibilidad don Rolando mire yo también tengo que hacer otra aclaración aquí porque si 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 porque Jorge fue el profesor mío fue el que me embarcó a hacer la tesis una tesis rarísima que me metió y bueno pues aquí vamos a discrepar amistosamente pero la verdad es que eso no quita la contundencia de lo que estamos viendo me alegra que René haya dicho que en una perspectiva de largo plazo así le entendí estamos de acuerdo que la refinería es como una especie de eslabón para enlazar una etapa con otra José María Figueres y yo hemos estado a usted le consta a doña Amelia porque él ha entrado aquí pero totalmente convencidos de que el país está listo ya para empezar en una en una transformación la posibilidad del biodiesel este es muy grande Costa Rica tiene un millón de hectáreas ya de terreno que no sirven absolutamente para nada ya semidesérticas erosionadas áridas y resulta que hemos descubierto Amelia oigo usted que el coyol del que hacen el vino coyol en Guanacaste no sé si usted ha visto que por todo lado venden vino coyol yendo para Guanacaste bueno ya los paraguayos tienen 50 años de trabajar con eso y en Brasil hay 150 mil hectáreas y resulta que produce más aceite que la palma africana casi sin costo porque no hay que fertilizar no hay que ponerle agroquímicos en terrenos que no valen absolutamente nada lo que querría decir oiga usted este dato que con lo que va a costar finalmente esa inversión que va a llegar a 2 mil millones de dólares porque la inversión no incluye aquí ni la planta de azufre ni la planta de coque verde ni la planta de gas natural ni las inversiones portuarias eso se va a ir a 2 mil millones Costa Rica podría sembrar 600 mil hectáreas de coyol con lo cual supliría la totalidad del diésel que consume nos quedarían un 50% para exportar de manera que esta solución está aquí esto no es science fiction esto no es este siglo XXIII no es ya es ya y cuando uno ve el mundo empujando por eso estamos yo estoy en tremendo contacto con lo que está pasando en Europa que se embarcaron con producir biodiesel por ejemplo de canola que sacan mil litros por hectárea en terrenos buenos en terrenos que tienen que fertilizar no 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 el coyol ella es una mata nuestra aquí totalmente apta de manera que nosotros podríamos empezar ya a hacer ese cambio y bueno como el coyol que han clonado aquí en este país ya a los 5 años empieza a producir entonces yo diría en cuánto podríamos tener nosotros en 10 años y que me dicen 400 mil hectáreas 600 mil es mucho no hizo este país un millón 300 mil hectáreas de ganadería extensiva que no nos ha servido nada más que para dañar los suelos y para empobrecer las zonas ganaderas no aquí hay grandes posibilidades pero además en el tema que acaba de abordar Jorge a mí me parece que si aquí vamos a empezar a hablar de números la gente no va no va a agarrar toda la información es que aquí hay algo que sí es claro Jorge el asunto es que en el contrato que se hizo se establece que ni Recope ni la empresa china que no es china dicho sea de paso extraña y sospechosamente fue inscrita en Gran Caimán porque no es CNPC china es una una usar un Gran Caimán que es una zona para hacer engaños fraudes offshores paraíso fiscal van y le inscriben ahí y esa con esa es la que estamos negociando y este resulta que se dice que no se pueden contratar empresas que tengan vínculos con cada una de ellas y resulta que absolutamente todas las empresas Wally Parsons que menciona Jorge aquí Wally Parsons China que es del grupo CNPC y si no aquí lo puede ver usted vea doña Amelia donde está esto es CPSC que es la que la que van a contratar para que construya y donde aparece Wally Parsons y donde aparece la empresa que Recope escoge como inspecciona para inspeccionar TR de España también está en el bloque chino de manera que aquí Costa Rica no cuenta con un estudio neutral todas han sido empresas puestas por los chinos en donde ellos ponen las condiciones los precios y lo que les dé la gana porque aquí no tenemos ni capacidad de respuesta porque no hay estudios locales serios que digan no nos sirve y yo tengo serias sospechas de que nos están metiendo una refinería marca Great Wall como los carros chinos estos a precio Mercedes y así no va a salir no va a haber posibilidad de que el país gane nada yo quería decir solamente que si lo que don Leiner Vargas dijo hace un minuto aquí es verdad estamos para mí es una acusación gravísima don Leiner hizo una acusación diciendo se han se ha faltado a la técnica se ha faltado a las normas financieras y ha hecho una serie de acusaciones delante de todos nosotros que yo no quiero dejar inadvertidas me parece que tendrán consecuencias fundamentales porque él es un profesional de una universidad pública muy prestigiosa y que Recope tendrá que contestar con contundencia en los niveles que corresponda él mencionaba al colegio profesional respectivo tendrá que ir ahí o al comité de ética o a un tribunal eso es muy grave la afirmación que se ha hecho aquí y yo quiero decir que no podemos dejarla pasar vamos a verla con detenimiento vamos a estudiarla vamos a exigir a Recope que responda con esa contundencia porque si él tuviera razón destruye gran parte del sustento de los proyectos si como pensamos los que hemos visto los estudios no tienen razón pues destruye parte de la creibilidad de la gente que se opone como Leiner pero así de grave lo considero y quiero hacer constancia de que lo tomaremos con esa seriedad si don René yo quisiera además agregarle a esa manifestación dos elementos más el primer estudio el primer estudio de prefactibilidad que es el que se usa para iniciar el proceso de negociación tiene otro error que es garrafal desde el punto de vista técnico-económico de la técnica económica para hacer esto y es que se utilizan los primeros tres años con un flujo de ingresos con un flujo de efectivos y ese es el que se recomienda para llevar al consejo de gobierno que obviamente yo entiendo que la señora presidenta y los señores ministros no tienen que ver el detalle de todo esto pero si los profesionales en recope que incorpora en los años de construcción ingresos para el proyecto como si estuviese vendiendo combustible y eso es incorrecto porque una empresa que está construyendo se no puede vender es como que hiciéramos una empresa para hacer jugo de naranja y antes de terminar la fábrica de jugo de naranja ya estamos vendiendo jugo de naranja eso desde el punto de vista de los flujos de efectivo es incorrecto pero además la empresa KBC que es la empresa que hace el estudio de mercado para OneQ que es la empresa china contratada por Soresco no hace los estudios de sensibilidad financiera que un estudio de este nivel una inversión de este tamaño requiere por lo tanto yo le he pedido a don Jorge de hace rato que contrate nuevamente los estudios de mercado porque con con el cóctel de nuevos productos es prácticamente imposible conocer si la rentabilidad da o no da eso se lo he pedido y se lo he insistido que lo contrate nuevamente porque yo no puedo afirmar en este momento que la rentabilidad de la empresa da para como ha dicho él bajar el precio de los combustibles entonces que bueno que usted reconoce que es un error absolutamente importante y que si se prueba ese error el propio gobierno estaría dispuesto a dar marcha atrás en la refinería a mi me encantaría escuchar una declaración de don René en esa dirección de que si se prueba que los errores que hemos denunciado de carácter técnico y aquí hay un asunto de carácter político porque efectivamente también el señor candidato hermano aquí de don Rolando nos ha pedido que hagamos una investigación muy seria sobre este tema y le hemos presentado estos temas y los estamos analizando y eso es parte de lo que me interesa don Johnny eso es muy importante que usted está hablando exactamente hay más don Jorge bien puntual señores y nos vamos a quedar en el momento claro que si muy puntual las observaciones que ha hecho don Leiner a los estudios han sido tomadas en consideración por los economistas y con los modelos financieros que se han desarrollado y no tienen un impacto importante sobre los resultados financieros porque así como se contemplan los ingresos en el estudio de Juan Q también se contemplan los egresos por las importaciones de manera que ambos se cancelan y la tasa interna de retorno se mantiene igualmente en la observación del capital de trabajo se simuló también que si se aumenta el capital de trabajo siempre la tasa interna de retorno supera y mucho el 16% que se estableció en su oportunidad por la administración anterior como el nivel para realizarlo pero también vamos a ver China es la economía del mundo que más ha crecido en la historia de la humanidad en los últimos 20 años han pasado la capacidad de refinación de 2 millones de barriles a 11 millones de barriles todas las empresas de ingeniería importantes del mundo les han hecho trabajo a los chinos absolutamente todas Worley Parsons le ha hecho trabajos y le hace trabajos a los chinos pero los chinos son inteligentes y entonces hicieron un arreglo con esta compañía para que los muchos proyectos que tienen los hagan conjuntamente no mediante una sociedad sino trabajando a la par una de la otra para que los ingenieros chinos hagan parte del trabajo y bajen los costos de los proyectos pero también para que haya transferencia de conocimiento porque estamos en la era del conocimiento y entonces estos señores quieren aprender todo lo que puedan de las mejores compañías petroleras y de ingeniería del mundo perfecto hasta aquí alguna duda alguna otra solo que no está abogado de una cosa ¿hay algún impedimento legal de acuerdo a lo que a la don René dijo que ustedes lo acusaron que están entiendo la acusación ¿a usted algo le impide legalmente hablar en el programa? bueno primero que todo yo no me voy a mencionar no vamos a mencionar digamos los aspectos estrictamente penales del tema yo aquí vengo pues estrictamente a hablar primero como parte porque en todo caso no como parte porque en todo caso yo no actúo ahí como abogado y además pues estrictamente hablar de los temas de la refinería en el sentido de lo que realmente es inconstitucional que es mi área ¿verdad? porque nosotros básicamente pues lo que estamos pidiendo pues que se investiguen sobre todo también las denuncias específicas que se han hecho en ese sentido pues va la pero en ese en ese aspecto no me no me voy a referir si me parece que es importante bueno esto refiere al tema al punto si si me parece bueno primero que todo quiero hacer una protesta porque a mi se me dijo de parte de su equipo doña Amelia que no iba a estar un abogado de los que nos acusa penalmente con el con don Fernando y con otros nos vamos a ver en los tribunales es nuestra obligación pero don Fernando tiene derecho a poder expresar si no toca el tema del tribunal pero usted no discute con un abogado cuando usted está acusado acusado penalmente en un medio de prensa y don Fernando lo sabe y me extraña mucho que él pero me extraña mucho que él como abogado esté presente en esta circunstancia pero lo que quiero dar constancia es que usted no me dijo toda la verdad y eso si señora quiero dar constancia ante sus oyentes que usted no me dijo toda la verdad y eso no se vale usted me dijo que iba a venir don Leiner y don Rolando Araya y me parece que eso no está bien usted me dijo que no y aquí tengo si quiere le leo el mensaje que recibí donde me dijeron don Fernando tampoco y eso no se vale no se vale que Fernando no hable del tema penal de hecho no me iba a referir a ese aspecto estrictamente porque en todo caso exactamente porque en todo caso el tema penal pues es una solicitud a raíz de las denuncias y por supuesto se hace el análisis pero básicamente mi intervención es un poco en ese sentido académica general sobre lo que yo considero que es violatorio del ordenamiento constitucional que eso es algo que creo que los costarricenses deben estar muy conscientes y debe sacarse a la luz pública en primer lugar doña Amelia aquí lo que tenemos que tener claro es que todo este negocio como tal o sea todo este proceso como tal tiene está muerto de nacimiento desde el punto de vista de que es absolutamente nulo desde la perspectiva constitucional ¿por qué? porque desde la perspectiva constitucional la constitución nos da una luz una guía de cómo debieron haberse hecho estas cosas desde un inicio ¿cuál es el procedimiento? ¿cuál era digamoslo así la ruta el camino constitucional correcto para este tipo de negocios desde el punto de vista de la administración? nos la da el artículo 122 de la constitución ¿qué nos dice el artículo 122 de la constitución de forma clara? el artículo 122 de forma clara nos dice que en este tipo de negocios el camino constitucional correcto es el convenio internacional y el convenio internacional debe pasar por el tamiz del congreso máximo desde el punto de vista de lo que dice estrictamente la norma constitucional lo que dice la constitución máximo doña Meliá de que aquí estamos hablando de que finalmente el artículo es importante aclarar de que eso sobre todo por la gravedad de los montos de los que estamos hablando no sé si usted pues ha obtenido la posibilidad de obtener datos en el sentido de que según estudios recientes que han hecho algunos incluso medios de comunicación ya con los intereses esto es un negocio que se va a mucho más de los mil cuatrocientos millones de dólares finalmente o sea es un negocio que incluso ya con intereses a largo plazo se habla de casi los cuatro mil millones de dólares entonces estamos hablando de que el camino constitucional correcto era el convenio internacional y el convenio internacional de acuerdo al artículo ciento veintidós de nuestra constitución debe ser aprobado por la asamblea eso es el eso es el el primer el primer aspecto y a partir de ahí todo lo demás pues obviamente está desde el punto de vista de su raíz desde el punto de vista radical constitucional está mal no ese tema estrictamente ese es un tema de los que usted llevó la denuncia no 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 doña Amelia no 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 perdóneme sí pero perdóneme perdóneme es que es absoluto sí no no pero usted del artículo ciento veintidós sí pero perdón está incluido en las denuncias que este que los abogados han hecho y me parece que es un cambio en las reglas del juego relevante ¿verdad? don Fernando si fuera mi abogado me hubiera aconsejado ni siquiera contestarle ¿verdad? porque me dijeron me parece que que está bien este tema del ciento veintidós no se mencionó pero me parece que está bien es una guerra se supone que el espíritu es que Costa Rica conozca si la refinería es o no lo mejor para Costa Rica no es un problema de nosotros cinco es un problema de un país don Armando Vargas quiere participar adelante don Armando muy buenos días buenos días doña Amelia y los oyentes y los señores que están participando en este programa quiero felicitarle a usted y también a don René por el espíritu de diálogo que se está fomentando en torno a un proyecto de gran interés para los costarricenses yo estoy como ciudadano a la espera de que haya una explicación bien clara de cuál es la ruta que lleva a Costa Rica en esa transición hacia un nuevo modelo energético y cómo encuadra el proyecto de la refinería una vez que tengamos las respuestas a las preguntas que se vienen planteando sin embargo yo llamo por un punto muy específico que se tocó al comienzo del programa y que a mí me preocupa mucho porque resulta ser que el incidente que se presentó con la doctora Mónica Araya tiene que ver directamente con la participación de ella en el programa suyo doña Amelia creo que fue en el mes de mayo el último día de mayo como ella expresó un criterio disidente diferente al de la línea oficial en cuanto a la refinería a partir de ahí comenzaron los problemas don René de quien me complace decir que soy su amigo y lo aprecio mucho ahora tengo que expresar la preocupación de que quizá estén pasando algunas cosas en el ministerio a cargo de él de las cuales él no esté muy bien enterado por ejemplo la delegación del ministerio de don René en la conferencia de bond ha comunicado oficialmente a otras delegaciones que la doctora Araya había dejado de ser parte del equipo de negociadores en efecto en bond el jefe de esa delegación entregó una carta a los negociadores de un grupo llamado asociación independiente de latinoamérica y el caribe AILAC con la lista de negociadores costarricenses lista en la cual estaba excluida la doctora Araya esta carta está en posición en posesión de la delegación del gobierno de Chile porque es el coordinador de la asociación AILAC a mí me preocupa que don René nos esté enseñando una lista aquí y que a la delegación de Chile se le haya entregado una lista en donde precisamente la doctora Araya está excluida por haber tenido la valentía de expresar un punto de vista diferente al que defiende el gobierno pero hay más por medio de un correo electrónico remitido a la delegación del gobierno de Australia con copia a las delegaciones de los gobiernos del Reino Unido y de Ghana así como a la Secretaría del Diálogo de Cartagena la delegación del Ministerio que dirige don René comunicó lo siguiente abro comillas por decisión del gobierno de Costa Rica Mónica Araya ha sido despedida como asesora del Ministerio de Energía y Minas cierro comillas en ese mismo correo electrónico se notifica el nombramiento de un nuevo representante por instrucciones de la Dirección de Cambio Climático del MINAE y asimismo se comunica que la doctora Araya no asistirá a la próxima reunión de ese grupo en Ghana esta comunicación oficial del gobierno de la República de Costa Rica fue enviada el mismo día en que don René envió una carta a doña Amelia que él mismo puso en Facebook aclarando que la doctora Araya no había salido de la lista oficial de delegados a la reunión de Bonn mi preocupación es la siguiente estarán sucediendo hechos en torno a este asunto en debate sobre los cuales don René no está enterado eso es lo que me preocupa porque yo creo que si en lo pequeño y en lo grande debemos de tener absoluta transparencia no se puede decir una cosa si están sucediendo hechos en sentido contrario y en el caso de la doctora Araya la jefatura de la delegación de Costa Rica en Bonn si le hizo saber claramente que la razón de su salida era su crítica pública al proyecto de refinería que impulsan Costa Rica y China es cierto que el nombre de ella permaneció en la lista luego de la reacción que hubo en redes sociales en Costa Rica y fuera de Costa Rica cuando se supo hará una semana creo yo que le habían pedido que se retirara de la delegación costarricense pero estos dos hechos la comunicación a la delegación del gobierno de Chile y la comunicación a la delegación del gobierno de Australia con copia a otras delegaciones como la del Reino Unido y la de Ghana pues si preocupan que a lo mejor estén sucediendo hechos que don René todavía no ha tenido tiempo de conocer y que desde luego son preocupantes puesto que ponen en entredicho la honorabilidad de una persona de altísimos quilates como es la doctora Mónica Araya y yo solo deseo que mi amigo don René Castro salga bien librado de esta y las otras cuestiones que tiene planteadas por delante como en efecto yo deseo que él pueda aclarar todo esa es mi participación doña gracias 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 por llamar don Armando Vargas bien de don Jorge Villalobos muchas gracias quiero decirles que Jorge Villalobos no miente que si tengo criterios distintos de lo que don Lenier cree que se debe hacer aquí no es porque estoy mintiendo quienes me conocen y conocen mi trayectoria profesional saben que siempre me conduzco de acuerdo a los valores éticos más elevados y nadie me puede endilgar ningún hecho incorrecto y corrupto de parte mía pero le debo decir también está mi vida a la orden para que investiguen todo y están todos los números y estamos abiertos para que las universidades los estudien y para que las universidades y otros profesionales porque don Lenier no es el dueño de toda la verdad hay criterios distintos de evaluación y hay criterios de gente muy seria que ha evaluado este proyecto y que tiene otras opiniones acerca de los resultados yo también bueno don Roland mire yo sobre esto yo quiero quiero decir aquí que yo conozco a Jorge bien que fue mi profesor y jamás ha pasado por mi mente nunca que él ni René pueden estar metidos en nada incorrecto si he visto que en recopio que usted dijo cabeza caliente no lo que hay son patas calientes ahí o sea pasan en China en viajes y viajes a China no sé a qué a qué a ser agasajados por los chinos pero el asunto es que yo en esto defiendo a Jorge lo que pasa es que nos está embarcando Jorge en un asunto que va a hacerle un gran daño a Costa Rica o sea contrario a una natural y lógica política energética que debe ser que debe tener Costa Rica y contrario como señaló Mónica Araya totalmente a lo que se viene declarando desde hace varias administraciones que se puso el 2021 o el 2020 como meta para tener cerca cómo vamos a hacer carbono neutral si vamos por petrolizar el país con una con una refinería el país debe ir radicalmente en otra dirección pero aquí hemos venido en los últimos tiempos con políticas totalmente contrarias usted recuerda cuando el diésel era mucho más barato imagínese que en Europa como resultado de que se sabe que un motor diésel es 30% más eficiente que un motor gasolina de cada 100 autos que salen en Europa y automóviles 60 son de diésel porque eso ahorra combustible ese diéselizar ahorra combustible en Estados Unidos hace de cada 100 si acaso sale .5 y aquí han venido subiendo el precio del diésel casi en un propósito contradictorio con una política energética de gasolinizar el país y lo mismo pretende esta refinería es petrolizarnos cuando Costa Rica tiene todas las ventajas y en eso don Jorge que no tengo la menor duda de su corrección pero correcto o no está totalmente equivocado y está embarcando Costa Rica en algo de lo cual no podemos lamentar muchísimo bueno yo creo que hay primero dos cosas don Armando Vargas en palabra de don Carlos Fernández periodista dice don Armando Vargas sacó su señoría en comunicación y ofrece cáteras sobre imagen y manejo político así es yo me quito el sombrero ante la capacidad de don Armando Vargas y él cumplió como me había dicho su compromiso con usted doña Amelia y con doña Mónica Araya de hacer esta participación que hizo y creo que la renuncia de doña Mónica y las notas que yo le traje ya habían explicado suficiente el tema pero nobleza obliga y don Armando cumplió el compromiso el compromiso que él había adquirido me parece que se nos está yendo el tiempo para la discusión de fondo que ha tratado de plantear don Rolando en varias oportunidades y siempre algún elemento nos ha distraído revisaba antes de venir aquí cuáles son las capacidades de uso del suelo del país y la agricultura definió que tenemos capacidades de 1 a 8 según la calidad del suelo siendo la capacidad 1 el suelo de mejor calidad y siendo la 8 lo que se consideraba antes un suelo pobre o de baja calidad que solo servía para el tema forestal don Rolando ha hecho un planteamiento que a mí me parece muy interesante y que el país no ha evaluado con profundidad y es uno de los temas que quisiéramos llevar a las universidades que es decir hay 600 mil hectáreas o no para sembrar coyol en Costa Rica o un millón dice don Rolando hay esas hectáreas yo puedo decirles que el país tiene 2 millones y medio con cobertura forestal ¿verdad? entonces nos queda más o menos la mitad del país 48% que se usa para ciudades para agricultura para la agricultura de exportación y para ganadería bueno pueden nuestros técnicos determinar si hay ese millón de hectáreas que nos dice don Rolando y si en el plazo que me parece que es la pregunta de fondo si es posible que antes de que hayamos pagado en 15 años la refinadora o más aún llevémoslo al extremo antes de que termine la vida útil de la refinadora 30 años o sea 15 que ya la de pago y 15 más en las que el país ya disfrutaría de uso si lo hubiese pagado si dentro de ese plazo Costa Rica podría con un programa incentivos agresivos de trabajar en el sector de digamos de biocombustibles de reconstruir el campo agrícola de llevar desarrollo a la Costa Rica rural de hacer el desarrollo industrial para tener biocombustibles que no solo como dijo antes don Rolando nos satisfagan el mercado local sino que incluso quede un residuo para exportar si eso es así y nuestras universidades pudieran determinar que existe esa cantidad de terreno pues yo creo que efectivamente la discusión del futuro llegó hoy yo coincido con don Rolando en que ahí hay una gran alternativa la diferencia es que yo creo que esto se dará en 30 años y don Rolando lo ve en una década probablemente o menos dentro y considera que no hace falta hacer la refinadora porque ese esfuerzo podría dedicarse de una vez a la producción de biocombustibles la mayoría de gente que ha opinado en el programa masivamente y en redes sociales piensa igual es que le voy a aclarar a René porque me parece bien que aquí estamos René dice que si lo que yo digo es cierto entonces hay que irse por otro lado estamos claros según la FAO René según la FAO hay un millón de hectáreas ya en condiciones de suelos degradados según el Ministerio de Agricultura hay 800 mil y aquí hay una empresa que la dirige un colega nuestro don Jorge que se llama Ricardo Solera que es amigo suyo también es alumno suyo que se llama Cefela que han montado una cosa realmente extraordinaria donde arrancan siembran higuerilla jatrofa y coyol la higuerilla produce ya el primer año o sea que con solo lo que podríamos sembrar higuerilla razonablemente ponga René un número ridículo mil hectáreas eso podría producir el primer año ya un millón de litros de aceite que sería para darle gusto a las plantas de lice a las térmicas de lice y cosas de estas el segundo tercer año entra jatrofa que produce dos mil trescientos litros por hectárea y el sexto año entra el coyol que produce cinco mil trescientos litros por hectárea yo he hecho los números imagínense con lo que nos costaría la refinería Costa Rica podría sembrar seiscientas mil hectáreas de de coyol con una productividad mayor que el promedio del café porque un agricultor de 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 cinco hectáreas entre el entre el aceite y los subproductos podría sacar cerca de treinta mil dólares de producción neta en cada año eso es mucho más alto que el café es un negocio una oportunidad para Costa Rica que no hemos tenido en muchísimo tiempo yo quisiera decirle a don Jorge Villalobos que si él siente se siente tan seguro de los números de la refinería que don René nos permita una sesión del consejo de gobierno con doña Laura Chinchilla y que escuche el planteamiento de don Jorge y que escuche las dudas razonables que le hemos hecho desde la universidad y si la presidenta se da cuenta que las dudas razonables son ciertas y que los datos que don Jorge le ha dado no son correctos que tome la mejor decisión el consejo de gobierno de este país es más quisiera pedirle que en ese consejo de gobierno existan personas como doña Amelia y otros periodistas que den que den ¿verdad? fe de que lo que se está diciendo ahí es correcto porque si aquí le vamos a decir a los medios de prensa una cosa y después cuando hay que ver los datos te dicen otra no se vale don Jorge yo estoy dispuesto mire yo no tengo ningún interés soy un universitario que no tiene ningún interés en el negocio petrolero y usted lo sabe ni en negocios alternativos lo único que he hecho es contribuir con mi conocimiento para este país pero yo no creo que sea correcto embarcar al país en una inversión de este tamaño si los números financieros del negocio no son rentables así es que le pido que si tiene esa oportunidad don René que la señora presidenta nos escuche a ambos y si y con testigos de la calidad que hay acá si se llega a la condición y a la conclusión de que el negocio no es rentable o que el negocio no ha sido transparente entonces que se proceda yo estoy dispuesto a pedirle disculpas públicas si los datos que usted saca son correctos pero por favor le estoy pidiendo la renuncia si son incorrectos doctor Leiner vamos a ver me parece que usted hace un planteamiento ahora que es absolutamente correcto y yo puedo sin temor a equivocarme decirle que precisamente esa es la intención que hemos tenido de invitar las universidades públicas a que participen en este debate porque creemos que ahí es donde podremos llevar con un grupo que de expertos que tomen datos como los que usted ha cuestionado y planteado y datos como los que ha planteado la gente de Recope y dar de cara al país ¿verdad? con claridad si tiene sentido o no tiene sentido el proyecto que se está llevando a cabo si hay una diferencia sustancial entre la evaluación financiera y la evaluación económica que usted y yo distinguimos Recope ha hecho una evaluación financiera el país tiene que hacer una evaluación económica tiene que ver cuál es el impacto en el endeudamiento tiene que ver cuáles son los beneficios en la salud eso tiene que contabilizarse también porque hay que llevarlo al Banco Central de Costa Rica y a la Contraloría General de la República y esa diferenciación es un requisito necesario sin el cual esto no puede ir a aprobación final al Consejo de Gobierno y yo me comprometo delante suyo y de todos los ciudadanos que están oyendo a que si esos informes de las universidades públicas que estamos pidiendo no salen positivos seré el primero en llevar la propuesta del Consejo de Gobierno de que cambie de rumbo y de que habían opciones alternativas que no habíamos considerado pero hay un punto que no hemos tocado todavía y que me parece que es relevante que es cuánto se ha gastado hasta ahora en estudios ¿por qué es relevante? bueno muy relevante porque se está hablando de que se ha gastado 50 millones de dólares ¿verdad? no, no, no no se ha discutido aquí no importa eso no importa pero si en el debate si en el debate nacional yo lo que he dicho es que los estudios los han hecho empresas compadre hablado de la empresa muy bien pero entonces esa parte es mucho más serio y eso lo tienen que determinar si tienen esa rigurosidad esa seriedad esa contundencia en la parte económica y en la parte de ingeniería que la gente recope dice que tiene y que las universidades pueden ahora yo en eso no tengo mayor problema porque los estudios de un proyecto de 1500 millones de dólares razonablemente pueden valer lo que ha dicho el recope o sea no es una cosa yo no estoy cuestionando que en materia de factibilidad o que en materia de ingeniería básica se hayan pagado esos estudios pues muy bien agradezco la declaración suya porque otras personas si han cuestionado eso y han dicho se ha malbaratado la plata en asesorías y en otras cosas y yo quería nada más mencionar que en la tabla del colegio de ingenieros que usted conoce bien se estima que un estudio de esta categoría de ingeniería de detalle de factible financiero cuesta entre 5% de la obra y 10% de la obra si incluyera inspección y supervisión y eso es la tabla oficial del colegio federal de ingenieros y arquitectos y en eso yo quisiera decirle a los radioescuchas que estén tranquilos un proyecto grande requiere una preinversión grande esa no es la duda esa no es el fondo el fondo es si los estudios están bien hechos o no exacto y se ha argumentado calificado para hacerlo por eso se contrataron las mejores compañías del mundo no es una compañía es que no son unas compañías que venden varios miles de millones de dólares al año de servicios esas fueron las que hicieron los estudios no fueron compañías ahí que se inventaron para que dijeran que el proyecto es rentable no la rentabilidad la tiene que determinar con la información recope y estamos ya nos reunimos con los señores del CONARE el martes pasado para solicitarles como aquí lo comentó don Lenier con usted que hicieran una verificación de todo lo actuado de todos los números eso no se puede tenemos los modelos financieros estamos seguros de lo que se está haciendo adicionalmente la Contraloría contrató al Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Costa Rica y ellos también están revisando todos los números ya han tenido muchas reuniones con los técnicos de recope y esperamos que haya una definición final la cual estoy seguro va a hablar de nuestro número pero vamos a ver una cosa es que no tenemos una situación de abastecimiento de combustible estamos comprando estamos comprando estamos comprando combustibles en condiciones que no son competitivas en la costa del Golfo de los Estados Unidos lo que estamos haciendo es dándoles ese negocio a refinadores de otras partes ¿verdad? y vamos a ver y decir no vamos a contaminar porque si importa el combustible ya ha terminado es como decir mire el cigarro da enfisema y cáncer pero si lo importamos en lugar de producir los cigarros aquí no da nada no, no es eso nadie ha dicho ni lo ha dicho aquí ha hablado gente muy respetable don Jorge yo a usted también lo he llamado don Jorge Rojas a quien lo felicito y le agradezco ha estado siempre en todos los foros que durante cuatro semanas hemos llevado aquí él estaba en el teléfono siempre siempre ha contestado siempre ha repetido él siempre lo ha hecho con un enorme respeto sin chotitas sin bajapisos sin nada feo con un enorme respeto don Jorge y yo se lo he agradecido y se ha esperado ahí para contestarle a toda la gente la preocupación que nació precisamente de que la gente decía pero ¿por qué la refinería si aquí no hace falta? porque venía el chino ¿verdad? entonces que aquí no hace falta que si puede ser una cuestión geopolítica porque a China ¿qué le puede importar una refinería en un país que ni siquiera es petrolero que solo o sea toda aquella cosa y comienza gente muy importante y muy seria a decir aquí hay mucha duda razonable aquí hay mucha duda razonable entonces el programa mío que iba a durar un día llevo un mes y de dónde estamos porque siguen habiendo dudas razonables dudas tienen yo no tengo ninguna duda yo tampoco yo estoy clarísimo que esto no es un negocio para este país bueno ellos no son dudas yo tampoco tengo dudas de que los números y que la necesidad de una refinería en lugar de estar importando productos terminados fabricados en la costa del Golfo de los Estados Unidos y del Caribe no es la solución más conveniente está bien Jorge ese argumento o sea que yo he visto que alguna gente la ha logrado marear Jorge con ese argumento yo he visto este es que esa no es la opción la opción es que si en lugar de gastar ese montón de plata la ocupamos aquí en cambiar el modelo energético del país yo aquí tengo cuando ustedes quieran ustedes y yo somos ingenieros químicos nos sentamos a discutir con doña Amelia a ver si eso sirve o no sirve si Costa Rica está preparada allá o no está preparada para arrancar eso en todo sentido y ahí es donde está la diferencia hoy cumplimos un mes de estar en eso cumplimos un mes de estar en eso me ha llamado gente doña Amelia yo estoy a la orden doña Amelia yo hice un estudio y yo he traído a todo el mundo he abierto el teléfono don Jorge Rojas ha estado permanentemente en el teléfono contestando cosas de la refinería esto ha crecido mucho más de lo que yo pensaba muchísimo más me ha llamado gente de todos los partidos de todos los sectores aparte de lo de redes sociales entonces yo y les voy a decir porque yo eso es correcto yo dije mira que dicha verdad que como medio de comunicación tengo la posibilidad de generar una discusión y que eso fue de aquí salió de él ir a las universidades porque la gente lo pedía salió de aquí la primera semana y entonces dije yo que dicha y todo verdad ya iba la cosa cuando pasa lo de Mónica Araya yo digo que tocó Mónica Araya para salir siendo el pato de la fiesta una muchacha de ese nivel tan respetuosa que yo no conozco no sé quién es no la conozco oígame que todo el país el día que esa muchacha habló en el programa me pidieron que lo repitiera todo el mundo estaba fascinado oyéndola y ella con un respeto vino y lo dice le dije nada esto tiene que seguirse hablando porque esas dudas razonables de repente no eso es lo que pensé no son dudas estamos en el camino absolutamente correcto y no hay que dudarlo la refinería no va para la gente que no quiere que vaya pero yo le pregunto a don René vea don René constructivamente como dicen constructivamente como dicen yo le pregunto a don René te tengo un montón de preguntas que había traído pero voy a preguntar una vamos a ver porque yo tengo el problema de que yo hasta que esta vez fue ministro y se lo digo de verdad yo con René siempre he tenido unas enormes expectativas siempre lo vi como una cosa fenomenal en el campo del ambiente entonces por eso estoy tan incidente tal vez con don René Castro y las cosas que se hacen o que se dejan de hacer en el tema del ambiente como que ni siquiera los carros híbridos o ecológicos tienen que se supone que con firmar un reglamento o firmar un papel no se que con una firma pueden andar todos los días como para darles un premio para que haya carro ecológico como que se han hecho miles de esfuerzos por lograr bueno tengo una lista interminable que yo veo que no se avanzó jamás ni lo que yo me imaginé que se iba a avanzar entonces a eso puedo hacer un poco el siguiente en este tema de la refinería yo le puedo jurar yo mire tengo olfato y todo esto me da más olfato y lo que hizo alguien que puede no haber sido usted de repente fue ese el otro no sé como dice vos fuiste que dijiste que de repente don René no le están informando bien y alguien tomó la decisión ah fue armando entonces que puede ser yo no sé si puede ser o no puede ser si es lo mínimo que merece esa muchacha es una una disculpa internacional lo mínimo que merece esa muchacha es una disculpa internacional porque fue una metida de pata otra metida de pata que si fue un subalterno suyo no me importa porque la verdad los jefes tenemos que dar la cara siempre al final eso fue una metida de pata entonces usted don René yo digo si esto está tan caliente y se va a calentar más porque hay gente organizándose se va y se está se está haciendo a un nivel de mucha gente muy seria ¿por qué usted no se la juega o no ha pensado en jugársela? que en vez de ser el ministro de ambiente que ha andado por el mundo representando a Costa Rica ¿por qué no da la pelea René? eso es lo que yo le pido me explico ¿por qué no? ¿por qué no se la juega René? y en vez de ser el ministro de ambiente ambientalista que nos dejó embarcados con una refinería porque yo estoy segura que así va a ser si pasa a la refinería va a ser el ministro de ambiente que nos dio las herramientas para exigir pedir y fomentar las energías limpias en Costa Rica y decirle no a todo lo que ha sido sucio ¿entiende René? sí ese es todo el tema entiende yo también tengo una petición por usted yo también tenía muchas expectativas en su trabajo de información y ahora le he visto convertirse en activista ah no yo sé que soy activista sí pero ya no informa ahora es activista no señor y eso es terrible porque entonces usted debería decirle eso a la gente de ahora en adelante seré un activista sobre estos temas y no más periodista ellos saben no no pero es que hay que hacer la diferenciación porque eso es muy importante pero además déjeme decirle otra cosa yo la dejé hablar sí ¿verdad? bueno déjeme decirle otra cosa que es muy importante creo yo creo que don Rolando planteó aquí el tema de fondo y yo no quiero que pase inadvertido nos replantearon muchas cosas es ¿puede este país o no hacer la transición antes? ¿verdad? esa es la pregunta clave ¿puede el país hacerlo antes que nadie en el mundo? ¿verdad? ya que usted hablaba de doña Mónica y si hay coherencias o incoherencias ella vive en Oslo Noruega Noruega es uno de los pocos países que también ha dicho que quiere ir a ser carbono neutral y al mismo tiempo es el primer exportador de petróleo Europa ¿verdad? y tiene el fondo de estabilización petrolera más grande del mundo y nadie ha preguntado aquí si es incoherente o coherente con la meta de carbono neutralidad porque ellos vienen haciendo acciones de reducción y compensación alrededor del mundo que le permitirá llegar a esa meta entonces yo creo que la pregunta principal es la que dijo don Rolando ¿podemos hacer la transición antes o no? pero como ministro de Ambiente me toca hacer un planteamiento también que es decir la meta de carbono neutralidad es una meta que pasa por hacer reformas en el sector transporte unos pensamos que con lo que se va a hacer para sustituir los taxis y los autobuses se va a dar un paso importante y ya las líneas de crédito de Corea China y Japón están listas y en el mes de julio comenzarán a ofrecérsela a los concesionarios pero la otra pregunta es ¿esa refinadora es mejor o peor que la que teníamos? ¿producirá menos contaminación? ¿tiene combustibles que serán de mejor calidad que los que hoy teníamos? bueno lo que Recope nos ha venido planteando es sí y puedo hacerlo rentablemente y lo puedo hacer en un plazo relativamente corto de tal manera que la transición se dé saliendo gradualmente de depender del petróleo e irse pasando biocombustibles don Rolando nos dice lo podemos hacer antes y podemos producir beneficios y hacerlo antes que nadie en el mundo y José María Figuérez también lo dice bueno y hacerlo antes que nadie en el mundo pero nótese la palabra antes que nadie en el mundo ¿puede Costa Rica tomar los mil quinientos millones de dólares e irse a ver si un monocultivo pega? si puede Costa Rica ver si los agricultores y los ganaderos están dispuestos a trasladarse a ese nuevo producto ellos han sido resistentes como usted y yo hemos estudiado para cambiarse de cultura ¿verdad? y son los agricultores particularmente resistentes y el último punto muy aterrizado importar digamos que importar un barril de petróleo de crudo que llama don Jorge vale hoy 100 dólares digamos y que importarlo refinado en diésel o en gasolina valdrá 122 120 130 dólares digamos hay una diferencia si los más pesimistas dicen 20 dólares los más optimistas dicen 30 dólares esos 30 dólares en el corto plazo a donde queremos que queden recope dice recope dice esa diferencia se va a distribuir principalmente entre dos grupos en una rebaja a los ciudadanos y en mantener 1800 familias con empleo en la provincia de limón ese es el argumento de recope y dice y la transición se puede hacer bueno me parece que eso es otro elemento que vale la pena discutir porque hay un impacto social en una provincia con dificultades de empleo que también el país en el corto plazo tiene que poder responder don Rolando eso último me parece a mí bien válido la preocupación de qué hacer en limón sin embargo René le voy a decir lo siguiente este vamos a usar datos para que no me venga usted con que Costa Rica sería el primer país en el mundo un europeo digamos alemán o francés pues tiene un nivel de vida parecido a un norteamericano o no es así sin embargo el europeo consume la mitad de energía que consume un norteamericano ¿por qué? porque transporte público transporte público y autodísel esa es la única diferencia bueno eso no hay que esperar 50 años pero aquí el país contrariamente ha ido al modelo gringo quitamos los ferrocarriles estamos transportando por llanta pretendemos que Casio ya no tenga carro no 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 perdón el mundo tiene que ir otros cambios que podemos empezar ya pero además le voy a decir otra cosa usted está haciendo análisis sobre la refinería y lo que cuesta refinar sin tomar en cuenta que ya un altísimo porcentaje de los expertos del mundo y cito aquí digamos a un centro que es la agencia internacional de energía con sede en parís que es digamos la que más información tiene que todo el mundo ya la gran mayoría coinciden en que ya estamos en el umbral del pico mundial de producción petronera ok pues ya no o sea estamos en 85 millones de barriles al día según los pronósticos no podemos pasar nunca más de 90 y el consumo mundial sigue subiendo como europa y estados unidos empiecen a recuperar sus economías pues se va a venir un buen vaso sobre los precios del petróleo que nos van a agarrar a los costarricenses o nos agarrarían pegados en una refinería de 1500 millones o más sin haber implementado las políticas a que nos podemos obligar ya yo no le pongo plazo pero deberíamos empezar ya si queremos ser congruentes con una política energética y principalmente René congruentes con metas sobre carbono neutralidad como hablamos de carbono neutralidad y nos casamos con una refinería usted dice que es que no hay no hay alternativa en el corto plazo bueno la tesis se lo voy a decir si fuéramos a la política europea transporte público de altísima calidad dieselización y empezar a meter usted planteó una este gas natural me parece que es un vector también digno de ser tomado en cuenta una nueva política energética pero que todas esas van a lo que Amelia apuntaba vamos hacia combustibles limpios a combustibles que generan muy poco CO2 o combustibles que sean carbono neutral como es el biodiesel pero si nos amarramos a una deuda o a un pejuco de 100 de 1500 millones de dólares pues vamos a tener obligación así suba el petróleo a 200 dólares de ver cómo sacamos la plata hay una pregunta que es vital en esto que le quiero hacer a don René don René en caso de que las dudas razonables y las no dudas y las posiciones fueran tan firmes y tan fuertes que tendría Costa Rica que ver seriamente pedirle a China no hacer la refinería ¿qué problema tendríamos con China? podemos tener con ellos todas las relaciones del mundo pero no refinería y por esto ¿qué pasaría? bueno aparte de un problema comercial nada más se lo cambiamos por paneles solares si se lo cambiamos por paneles solares lo que sea es positivo yo ponía la broma ese día de que aquí alguna gente ha planteado que no hagamos más represas y que pongamos un panel solar en cada casa y que a eso se les olvida que incluso con las pruebas que estamos haciendo en cañas nos ha pasado que los días que hay nubes se cae a cero la generación solar ¿verdad? ya en la prueba en el campo no en la teoría y que entonces hay que ser muy cuidadosos en eso pero vamos a ver nosotros hemos dicho aquí que soberanamente Costa Rica si no podemos mostrar ante entidades que nos merecen todo el prestigio como las universidades públicas que reciban todas las quejas las propuestas porque no solo las quejas creo que las propuestas ameritan evaluarlas evaluarse ahí también que por ejemplo yo señalaría dos ¿podemos o no podemos tener biocombustibles en los 15 años de la refinadora o antes de la vida útil y sustituir la totalidad? creo que esa pregunta don Rolando es fundamental que la academia la responda y que la identifique que creo que es que es fundamental y que tienen y que tienen la capacidad de acceder a la información de tener la información del ministerio de agricultura y de otros para hacerla creo que eso es fundamental y se me queda una segunda se ha dicho en varias oportunidades que hay refinadoras competitivas en otros lugares de Centroamérica mucho más baratas que la que estamos comprando aquí y se ha hablado de Salvador y nos han dado datos a veces de 40 mil barriles a veces de 30 mil barriles a veces de 20 mil barriles bueno perdón yo creo que este país lo menos que pueda hacer es pedirle a un grupo de ingenieros y a un grupo de economistas de la Universidad de Costa Rica de la UNA de cualquiera que vayan a El Salvador que vayan a Guatemala o a Colombia donde haya refinadoras y vean los precios y vean las condiciones y vean si las características de los combustibles son las que deben ser eso es razonable hay que hacerlo y en aras de la transparencia se lo debemos y queremos responderlo con ese nivel de contundencia y sinceridad y yo quiero reiterar lo que le dije a Leiner antes si el gobierno recibe esos informes de las universidades distintos a lo que esperamos ¿verdad? que sería validar los estudios que hemos realizado y que hemos invertido y que digan si el plazo razonable de sustitución de la refinadora es el que ustedes han dicho en ese caso nosotros echaríamos para atrás el proyecto pero igualmente el planteamiento sería al contrario si las universidades dicen tiene razón de COPE me parece que debería ser un elemento valioso para ir alineando el tiempo y la línea de tiempo de cuando la transición es posible y cuando no y yo los invitaría a que también hagan una expresión pública de fe en esa evaluación de las universidades sino la discusión va a ser eterna pero René hay un problema con lo de las universidades la gente ha dicho no son las universidades que el CONARE sea corresponsable ya yo hablé con el señor del CONARE para mí no vale por eso el señor del CONARE ya yo hablé con él aquí en el programa ya hablé con la gente CONARE y ellos lo explicaron a Costa Rica o sea que sean esos profesionales que no van a terminar muertos de miedo para ver si me quedo sin hueso después tienen que ser gente muy ética muy valiente muy valiente que a la final tome la decisión que sea cualquiera de las dos va a ser polémica yo como graduado de la universidad de Costa Rica y usted también creo que la universidad de Costa Rica o el tecnológico o la una nos merecen toda la confianza hasta donde yo sé el CONARE nunca ha hecho estudios de ese tipo y su responsabilidad es el tema de la planificación universitaria pero si deciden cambiar de rol sería ideal porque nosotros fuimos a hablar con ellos pero déjeme decirle que hace que hace poquito que hace poquito tuvimos la mala experiencia que el diputado Villalta les pidió ayuda a CONARE para explorar el tema de geotermia y nos contestó que no que ellos no juegan esos roles y que ellos no hacen ese tipo de estudios bueno se les visitó la semana pasada Jorge yo quisiera aclarar una cuestión que se ha dicho que también es importante o sea aquí se dice que los márgenes de refinación internacionales son de 30 dólares y eso no es cierto o sea coja la página de British Petroleum coja las refinerías que hay en toda esta región las equivalentes don Jorge y las no equivalentes durante el 2012 no llegó el margen de refinación bruto a más de 15 dólares y obviamente cuando le quitamos el neto cuando le quitamos los costos de operación y mantenimiento los márgenes los márgenes netos no pasan de 8 o 10 dólares los cálculos que tiene Worley Pearson para la refinería con los datos alegres del capital de trabajo dan 18 dólares yo se lo he dicho don Jorge ahí faltan 6 dólares para poder llegar al punto de equilibrio claro si yo cojo márgenes de refinación de 30 dólares obviamente me va por encima pero miren de un barril de petróleo se saca un cóctel de productos no se puede sacar no se le puede pedir peras al olmo o sea usted no puede sacar combustible para aviones exclusivamente tiene que sacar una cantidad de naftas una cantidad de diésel una cantidad de gasolina otra de LPG el barril de petróleo tiene un promedio ponderado de márgenes de refinación así es que miren ni aunque fuera un Lamborghini la refinería nuestra y la de El Salvador o la que está fuera fuera un un carro Hyundai tendríamos un margen tan grande si los precios del petróleo subiesen a 200 dólares entonces el margen de refinación sube pero yo no me atrevería a jugármela a que la refinería sea rentable en función de los precios del petróleo por eso don René desde la primera vez que visitamos Recope le pedimos que hicieran nuevamente el estudio de mercado que lo hizo KBC y que lo hizo para la primera versión don Jorge es muy importante que ese estudio de mercado sea por una empresa independiente que no tenga relaciones con los chinos para que precisamente el país pueda tener datos confiables que he dicho que se refiere a esto de los márgenes de refinación eso no es rocket science es cuestión de coger los precios que se cotizan que los recibe el Recope todos los días calcular cuánto se produce de cada combustible en el modelo de refinación y se le resta el precio del petróleo eso lo hacemos nosotros todos los meses y los márgenes que se reflejarían ahora son muy satisfactorios no es la 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 información si usted lee el disclaimer que tiene la página de British Petroleum cuando pone esos márgenes es enorme es para una refinería teórica que puede ser así y no específicamente esos pero no para la refinería que tiene con los rendimientos que se están esperando pues no es que no es que no es que lo que pasa es que esta sería una refinería en donde tiene conversión profunda con coking y con hydrocracking que da rendimientos muy distintos a las claro que por supuesto que si los tenemos y eso fueron confirmados no solo por ya la ingeniería básica sino que también garantizados por CNPC al Banco de China de que esos rendimientos se van a alcanzar bien yo les quiero decir que esto pero está empezando otra vez lástima que no se hizo este eso que estamos haciendo ahora lástima que no se hizo antes de que se tomara ninguna embarcada yo hablé con usted muchas veces pero usted siempre se ha mantenido exacto usted lo ha variado en su en su explicación sin embargo la gente no se había movido tanto verdad los expertos saliendo y estudiando el proyecto y toda la cosa yo he ido a hablar de este tema a todos lados inclusive fui al colegio de periodistas y llegaron dos periodistas cuando hice la presentación si pero bien conseguir los periodistas es difícil eso que propuso René de que Recope en lugar de estar mandando gente a China a hacer absolutamente nada que no se que van a hacer y cada rato sería bonito que el país supiera no cuánto se ha gastado en estudios René cuánto ha gastado en ir a China pero no me digas que lo paga Recope usted ¿quién lo paga? Soresco no, no, no eso lo paga lo paga el país pero vea que hagan un grupo y nos den lo de El Salvador porque lo de El Salvador es escandaloso si resulta que se confirma los datos que hemos estado escuchando todo el mundo escandaloso si es que es la mitad de precio lo que vale esa refinería bueno si nos digan no están equivocados no es así pero llama a una recope y le dice Jorge Progaz ah no nosotros echamos internet y no hay información ¿cómo es eso? ante una evidencia como la que hay y denuncias como las que hay es cuestión de constituir un equipo técnico como acaba de decir René y vamos a El Salvador y nos reunimos con la gente ¿cuánto les cuesta? ¿qué capacidad tiene esta refinería? y que y dijo algo más que cada palo aguante su vela no lo dijo así pero así lo interpreté o sea recope tiene que responder por estas cosas por las afirmaciones que hizo Leiner supongo que la persona que le mandó la carta a Mónica Araya poniéndola lo que hizo tiene que responder también o sea eso es lo que está diciendo don René ¿verdad don René? ¿qué es eso? cada quien tiene que responder de las cosas que Costa Rica necesita que se respondan y luego lo otro fortalecer la discusión nacional yo creo que eso va a ser lo más sano para todos en un país que cada vez desconfía más de todo es la verdad entonces ¿cómo poder vencer eso? discutiendo hablando internet documentos o sea todo ese tipo de cosas que haga que la transparencia devuelva la confianza a los costarricenses yo les agradezco mucho señores que hayan venido acá esta mañana de verdad de todo corazón porque algunos tenían otros compromisos pero sin embargo prefirieron estar acá y agradezco que se pueda seguir hablando de este tema nos pasamos del tiempo pero cuando así lo amerita la gerencia del canal me dice que con mucho gusto del canal del canal y de la radio pero vean Rolanda ya se vio vean el bandido ya se vio aquí estamos en el canal también todos los mañanas nos encontramos quedé canalizada nos encontramos mañana que tenemos un tema bien interesante el canal interoceánico tenemos gente desde Nicaragua hablando de eso gente muy buena que quiere decirle al mundo que le está preocupando del tema de los chinos el canal interoceánico no hemos descansado de estudiar para poder llevar estos temas a ustedes muchas gracias y hasta mañana Nuestra Voz con Amelia Rueda Nuestra Voz Su opinión análisis de noticias actualidad y mucho más Nuestra Voz Nuestra Voz Nuestra Voz Nuestra Voz Nuestra Voz Nuestra Voz